Música Era un 19 de septiembre de 1849 En los Alpes franceses eran tiempos difíciles Las cosechas eran malas y la mortalidad infantil muy alta Fue allí, en el corazón de las montañas, cerca del pueblo de la Salet Donde Maximin Giraud, de 11 años, y Melanie Calvá, de 14 años Que pastoreaban sus vacas, vieron repentinamente en una luz resplandeciente A una mujer muy bella que les llamó Acérquense hijos míos, no tengan temor Estoy aquí para darles una gran noticia Era María quien se les apareció Aun cuando los niños, pobres y sin educación, no se dieron cuenta Hablando en francés y en la lengua regional Después de haber llorado delante de los pequeños La bella mujer dio a los niños un mensaje de amor y de esperanza Y María lloraba porque decía No se dan cuenta de que todo está en manos de Dios De que Dios es su Padre Y que bastaría que acudiesen a su Padre De que hiciesen una humilde súplica para que las cosechas fuesen inmejorables Para muchas personas en estos tiempos tristes La fe en Dios no era una prioridad Lo mismo que para estos niños María les recuerda su importancia e insiste en la conversión Estar con Dios se expresa sobre todo a través del respeto por los días de descanso Así como la participación en la misa Acérquense hijos míos No tengan temor Estoy aquí para darles una gran noticia Si mi pueblo no quiere someterse Me veré forzada a dejar caer el brazo de mi hijo Es tan fuerte y tan pesado Que no puedo sostenerlo más Hace tanto tiempo que sufro por ustedes Si deseo que mi hijo no les abandone Estoy encargada de orar Sin cesar por ustedes Y ustedes no se encaso Por más que recen Por más que lo hagan Jamás podrán recompensar el dolor que he asumido por ustedes Les he dado seis días para trabajar Me he reservado el séptimo Y no me lo quieren conceder Esto es lo que hace tan pesado el brazo de mi hijo Y también aquellos que conducen los carros No saben jurar sin poner el nombre de mi hijo en medio Estas son las dos cosas Que hacen tan pesado el brazo de mi hijo Si la cosecha se pierde Esto es solo por culpa de ustedes Les hice ver el año pasado con las patatas Y ustedes no hicieron caso Al contrario Cuando encontraban las patatas podridas Juraban poniendo el nombre de mi hijo en medio Estas seguirán pudriéndose Y este año en Navidad No habrán más Pero María va más allá Y les invita a rezar cada día y cada noche Diciendo cuando no podáis hacer más Rezad un Padre Nuestro y un Ave María Llevando las cadenas sobre los hombros María les mostró también el crucifijo Que ella llevaba en el pecho Jesucristo con sus brazos clavados en la cruz Se hizo impotente en este mundo Por los rechazos de Dios y por el pecado Ella les explicó Con ejemplos de la vida cotidiana Que solo la conversión puede dar la gracia de Dios De la cual también ella lleva una marca Con un collar de rosas De regreso Maximín y Melanie contaron su experiencia Y rápidamente los habitantes comprendieron Que era la Santa Virgen La que se les había parecido Estos aldeanos Al final acudieron También compungidos por el testimonio de María Y construyeron un santuario Ahí en las montañas de la Salet Luego de cinco años de investigación diosesana Monseñor Philibert de Bruyllar Obispo de Grenoble Reconoció el relato de los niños Como auténtico En adelante Tal como dijo Monseñor Ginolat Sucesor del Obispo La misión de los pastores Termina y comienza La de la Iglesia Acuérdate O Virgen de la Salet Verdadera Madre de los dolores De las lágrimas Que has derramado por mí en el Calvario Acuérdate también Del cuidado que siempre tienes por mí A fin de liberarme de la justicia de Dios Y mira si después de haber hecho tanto por tu Hijo Puedes ahora abandonarlo Reconfortado por tu consuelo Me postro a tus pies A pesar de mis infidelidades e ingratitudes No rechaces mi oración O Virgen Reconciliadora Si no, conviérteme Dame la gracia de amar a Jesús Por encima de todo Y de consolarte a ti Con una vida santa Para que pueda verte un día en el cielo Así sea ¿Puedes ver como esta? Y de mejor